Para ver, coloquen entendido para que no la saque de la de la sala, ¿ya? Y ya, bueno, como vuelvo a decir, aquí varias son muy nuevitas en Jules, y hoy día vamos a hacer, se puede hacer una masterclass de varios módulos, ya que vamos a hacer aprendiendo en la metodología. Ok, no hay problema, después, por último, yo la voy a tratar de buscar. La metodología que es muy importante, ya, entender todo lo que nosotros podemos lograr y aprender en Jules. Vamos, bueno, primero que nada, volver a destacar que nosotros somos una empresa suiza, lo primero que quiero destacar para todas las personas que son nuevas, no somos una empresa gringa, una empresa suiza, que todo el nombre de la empresa viene del abreviado del dueño de la empresa, que es Ulrich Jules Street. Y llevamos, obviamente, más de 90 años en lo que es la venta directa. Pero miren, ¿saben qué? Yo les voy a comenzar a contar un poco de la historia, cómo nació Jules. Jules empezó con lo que se llama el party plan. ¿Qué significa eso? Significa el puerta a puerta. Él era mucho, Ulrich Jules Street, de ir casa por casa, le voy a contar un poco la historia, que es que ellos vendían, no vendían productos como los que nosotros conocimos, sino que Ulrich Jules Street comenzó con cepillos. La fábrica tenía cepillos. Entonces, esos cepillos, él tenía su maletín, de hecho, yo lo conocí ahora que estuve allá en la planta en Suiza, y tenía una diversidad de cepillos. Entonces, lo que hacía él, pescaba su maletín, iba puerta a puerta, ya casa por casa, y iba a demostrar casa por casa. Y él, cuando empezó a tener personas que le ayudaran a dar distribución de los productos de sus cepillos, le enseñó cómo tenían que enseñar a usar los cepillos, cómo tenían que tomarlo, cómo tenían que usarlo. Entonces, él empezó a tener esta metodología. Le gustaba mucho el contacto, ya, el ver a las personas, que las personas sintieran lo que es, lo que él tenía en ese entonces. Ahora, bueno, después de con todo lo que pasó en Suiza, cambió el rubro y se vio con la naturaleza, y empezó a hacer todo lo que nosotros conocemos, que son las cremas, los aceites, la esencia. Pero él siguió con la metodología de trabajo, que la gente sintiera el producto, que lo oliera, que lo tocara, que las personas que hemos estado, que de hecho conocemos Jules, hemos estado en una actividad presencial, y es tan diferente cuando hemos sentido el aroma, que hemos vivenciado, que hemos vivido esa experiencia. Y eso, cuando nosotros lo vivimos, se llama EDV. Yo creo que, no sé si tienen una visita a las nuevecitas, anoten, ya. EDV significa encuentro, EDV, D, bienestar. Nosotros no hacemos, más que nada, reunir, es reunir a un grupo de personas, donde nosotros le entregamos bienestar, en el momento que estamos ahí en la demostración. Y eso es lo que nosotros, como consultores, tenemos que seguir haciendo. Y, bueno, en pandemia, yo creo que aquí varias conocíamos Jules antes de pandemia. Y yo les cuento mi experiencia. Antes de pandemia, yo no vivía en mi casa, yo hacía demostraciones todo el día en casas. En casas, ¿ya? No en hoteles. Yo iba mucho a oficina, en casa, iba a diferentes espacios. Entonces, todas esas demostraciones, yo vivía todo el día afuera. Entonces, cuando hubo pandemia, yo dije, oh, ahora, ¿cómo vendo? Porque yo tenía la única metodología que tenía aquí, conocía, era de ir a las casas a hacer las demostraciones. Entonces, como ahora, yo dije, aquí se me paralizó el mundo, dije yo, porque aquí, como voy a ver a través de la pantalla, hacer sentir el arroz. Entonces, tuve que aprender todo lo que es todo el Zoom, canal de YouTube, y que la gente sienta, así que yo estuviera tocando, sintiendo, oliviendo ese aroma, y me quisiera comprar. Porque la cosa que también es generar ventas. Porque esto, hay una cosa que nosotros llamamos al ganar-ganar. O sea, yo te doy algo rico, yo te doy algo que te sane, que te cure, que te alivie, pero obviamente tú tienes que tenerlo. O sea, no los otros, hay muchas cosas que nosotros a veces nos ponemos mucho en el bolsillo de los demás. No, esa persona no me va a comprar, porque no tiene. Primero que nada, sáquense esos tabús de la cabecita, dejen de pensar así, y piensen en la necesidad. Póngame ahí en el chat, y va la pregunta que les digo yo. ¿Le interesa el bienestar suyo de su familia? Respóndame en el chat. ¿Le interesa el bienestar suyo de su familia? Bien, ¿cierto? ¿Le interesa? ¿Darían todo lo que fuera necesario para que su familia estuviera bien? Respóndame ahí en el chat. ¿Por qué importante eso? Exactamente. Mira, yo siempre escuchaba por ahí, yo daría mi vida porque mis hijos estuvieran bien. Y eso es lo que nosotros queremos sentir, y obviamente que ustedes vieran. O sea, tampoco es sacrificarse ni nada por el estilo por otros, a ojo con los, por eso. Sino que simplemente, obviamente lo que nosotros queremos es que simplemente ustedes no se coloquen en el bolsillo de la más decir, ¡Oh, este producto! No es para este tipo de gente. Fuera, ¿sá qué es eso? Este producto es para toda la gente que lo necesite y le haga falta. Colóquenme en el chat. ¿Usted conoce gente que le duele la cabeza? ¿Gente que está estresada? ¿Gente que le duele los dolores musculares, que le duele la espalda, que le duele la muñeca? ¿Conocen gente así? Hay mucha gente. Las que son mamitas, conocen a niños enfermos, asmáticos, resfriados constantemente, con moquitos, ¿ya? Eso, a eso tenemos que llegar. Buscar la necesidad de la gente. Y una de las cosas, una de las cosas que yo siempre he motivado, que ustedes escuchen, escuchen a la persona que está ahí. Si yo escucho, estoy en fila, a veces a mí me retan porque me dicen que yo salto lejos, y me dicen, porque siempre como que me meto en las conversaciones. Porque uno siempre escucha exactamente mucha gente con dolencia, mucha gente que le duele la cabeza, mucha gente que está ahí, y siente, o bien, lo que está pasando ahora, que tú vas a una fila, o vas a un lado, y están estornudando, están tosiendo, y ahí tú sacas tu ocasor, te aplicas una crema de herbal en la nariz, ¿ya? Y ahí empiezan las preguntas, ¿qué es ese aroma? ¿Y qué es ese olor? Y ahí hay otra cosa que yo les voy a decir, no se vayan directamente a la venta, porque lo primero que uno quiere es venderle, ah, yo tengo un producto para venderte. ¿Saben qué es lo que ustedes pueden hacer? Y le va a ser mucho más productivo, o sea, no quiere decir que no vendan, porque igual es importante la venta, pero más que la venta en sí, saquen lo que se llama nosotros un referido, un dato, una información, y ¿saben qué? Yo te puedo demostrar, o te puedo hacer esto, contigo, y tus, no sé, cinco amigas, tres amigas, en tu casa, ¿saben qué? ¿y saben lo que ustedes están haciendo ahí? Fechando, anoten la palabra que van a aprender ahora, fechar, fechar es tomar nota, o agendar, en su libretita, yo creo que muchas de las que tuvimos, tuvimos nuestro planner, ¿cierto? Que nosotros podemos fechar, o tenemos agenda, donde podemos anotar, o en el mismo celular, tenemos un calendario, y anotamos, mira, yo tengo, no sé, pues en la mañana, a las diez, o a las once, y ustedes anotan inmediatamente, el día y la hora, que ustedes pueden ir visitar a su, a esa persona, a su casa, a su casa, y saben qué? No es necesariamente que sea en el living, Porque a lo mejor su, la persona adelante tiene un, un hall, o a lo mejor tiene un patio, ¿ya? y también, porque a veces la gente se sienta como incómoda, que alguien vaya a entrar a su casa, si no quieren que entre a su casa, puede tener un espacio afuera, ¿ya? o un espacio donde pueda recibirlo, mire, pueden ser, dos, tres, cinco, yo siempre digo que menos es más, ¿ya? que no sea, no necesariamente que sea mucha gente, y ahí ustedes empiezan, van con su kit, ya, bien, no necesitan más que su kit de inicio, el kit que ahora le llegó, el kit que tenemos todas, que son siete productos maravillosos, para empezar a hacer la demostración, pero todos me están preguntando, ¿pero a dónde saco yo la información? ¿Cómo yo sé qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? ¿Saben ustedes? Que en la plataforma de Juz, tenemos todo nuestro material para sacarlo, yo voy a ingresar ahora, a la plataforma, creo que la tengo acá, déjenme un segundo, bueno, aquí yo estaba, bien, acá, esta es la plataforma de Juz, déjenme ver un poquito acá, que estoy cerrando esto, déjenme un segundo, yo había entrado ya a la plataforma de Juz, pero ¿cómo llegamos ahí? Primero que nada, arriba, yo creo que es importante entender esto, escribimos, déjenme ver si puedo sacar esto de acá, triple W, déjenme un segundo, les voy a decir para dónde pueden ustedes entrar directamente, déjenme un segundo, oh, eso pasa ahí, espera, hay unas cosas acá que se puso insoportable, ahí sí, www.juz.cl, ya, déjenme colocarlo acá, déjenme colocar esto por arriba, y entran a esa parte, y acá arribita, bueno, le va a abrir toda esta parte, acá no ingresen, acá ingresan solamente las personas que no son consultores, pero como nosotros somos consultores, vamos a ingreso de consultores, que está acá arriba, y acá ingresamos con nuestra clave, ya, mi clave es la 23070, y nuestra contraseña, y esto se nos va a desplegar completamente, primero que nada voy a empezar a preguntar, y me lo responden por chat, todos tienen su catálogo interactivo ya personalizado, coloquenlo en el chat, si todos lo tienen, y el que no lo tenga, puede empezar de esta parte de acá, porque es importante tener el catálogo interactivo personalizado, porque cuando tú haces los encuentros de bienestar, o contactas a alguien, le mandas tu catálogo con tu clave, con tu, perdón, con tu clave no, con tu número de celular, ya, el número de contacto, entonces acá, voy a ver si puedo verlo, si, no, la Moniquita, Moniquita dice que no, que más, aún no lo hago, ella, bueno, acá Mónica, tú tienes que entrar a tu ingreso, consultar, clave, contraseña, catálogo interactivo, y acá dice, compartir link personalizado, y acá en el caso del link personalizado, yo ya lo tengo personalizado, entonces, en el caso tuyo, te tienes que colocar el 56, sin el más, el 56, y tu número telefónico, y luego que ya lo colocaste, lo puedes compartir, por WhatsApp, o por Facebook, si en este caso mío, yo lo puedo compartir por Facebook, yo no sé si ven, que se me abrió otra pastillita por ahí, si me lo pueden ver, y ahí, se me abrió a Facebook, no sé si lo pueden ver, me pueden decir que sí o no, porque no les veo por chat, a ver, ¿lo ven o no lo ven? Si está, si está otra pastillita abierta mía de Facebook, se ve o no, si me lo pueden decir, no, ¿no? ¿no lo pueden ver? Ya, vamos a verlo, ¿ahí? Ahí sí, ya, ahí se me abrió a mi Facebook, ¿se dan cuenta? Ya, mi Facebook, Mónica González Martínez, y acá abajo, se me vio público, como es mi catálogo, yo necesito, y quiero que todo el mundo conozca, y sepa que yo, soy una consultora, y es mi catálogo, yo acá lo coloco público, y lo publico, y se me va inmediatamente, a mí, obviamente, mi Facebook, ahora, vamos a volver, al, ya, ahí estamos, con el catálogo personalizado, ahora vamos de nuevo, a ver, ahora lo que les estoy mostrando, es materiales, materiales para mi negocio, busquen materiales para mi negocio, ustedes en la página, y van a encontrar, todo el material, que ustedes necesitan, y ahí sale, material para encuentros, de bienestar, E, D, V, y acá dice, E, D, V, con una V, al final, que es virtual, porque nosotros tuvimos que aprender, a hacer todo virtual, y ahora estamos volviendo de nuevamente, a lo presencial, y aprendiendo lo presencial, que es un gran tema, aprendiendo lo presencial, voy a dejar de compartir esto primero, y voy a, mostrar otra cosa, que quiero que lo vean, vamos, que aquí, no sé si se me ve, esta parte, me ven en un programa de formación, lo ven, comentenmelo, si me lo ven, si no tengo que, dejar de compartir, no, dejo de compartir, y lo veo, ya, ahora sí, ahora sí, programa de formación, este es un programa de formación, que se hizo en 2019, de hecho, en 2020, lo hice mucho, con la gente en pandemia, ¿cuál es el programa de formación? nosotros, todos los consultores nuevos, tenemos un tema, que es inducción a JUS, todos ustedes pueden hacerlo, en su página, en www.capacitacionjus.cl, su clave, y la contraseña es, la banda 1, y ustedes pueden hacer, su curso de inducción, todo esto, que está acá, está en un solo módulo, todo esto, pero nosotros, lo tuvimos parcializado, y acá, vamos a ver, lo que se llama, el planeamiento, de anfitrión, coloquen en el chat, si alguien entiende, lo que es un anfitrión, coloquen en el chat, si saben, lo que es un anfitrión, vamos a ver, que el consultor, obviamente, internalice, con el concepto, con el concepto, anfitrión, como un puente, de conexión, con gente nueva, para conectar, su negocio, y difundir, la misión JUS, y el objetivo, obviamente, es, lograr tener, contactos nuevos, y aplicar, la metodología JUS, voy a dejar de compartir, porque quiero ver el chat, si alguien me respondió, y si, ay, perdón, déjame ver, si alguien, voy a repetir, si alguien sabe, lo que es ser, anfitrión, ya, ya, pongámosle, yo, soy consultora, ya, soy la única consultora, acá presente, en la sala, y por decirlo así, Jocelyn, es mi anfitrión, ya, entonces, ¿qué hace Jocelyn? Jocelyn, como anfitriona, anfitriona, ¿qué significa? anfitriona, o anfitrión, ah, no, puede ser anfitrión, o anfitrión, que es mi, mi socia, mi partner, y mi amiga, eh, la que realmente, me ayuda, a que pueda haber, convocatoria, en tanto, presencial, como virtual, pongámosle Jocelyn, yo le digo, bueno, yo veo que Jocelyn es, eh, ¿cómo se llama? Es una, eh, mamita, tiene, pequeñas, que son asmáticas, entonces, yo le digo, Jocelyn, tú conoces a gente, que sea igual que tú, que tú tengas, eso mismo, de, de poder, ser como, que tenga problemas asmáticos, que tenga problemas respiratorios, estoy buscando a la Jocelyn, no, se me fue la Jocelyn, se me fue, ya, no se me fue la Jocelyn, no está la Jocelyn, no la veo, espérame, dejemos buscar, si se me fue la Jocelyn un poco, ahí está, ah, no, está conversando, ya, ¿quién puede interactuar conmigo? ¿Puedes hablar? Una llamada que no podía dejar, perdón. Ya, vamos a hablar las dos, necesito que hagamos esto, porque las vamos entendiendo todas. Jocelyn, tú eres mi anfitriona, ya, que él es la persona que me va a ayudar a convocar, porque tú eres una mamita que tiene dos pequeñas, ya, dos pequeñitas que tienen problemas respiratorios, ¿tú conoces gente que tenga esos mismos problemas, mamita, familia, que tú tengas esas mismas situaciones? Sí, sí tengo. Ya, o sea, más o menos, ¿cuántas personas crees tú que le interesaría saber de un tratamiento especial para todo lo que es la vida respiratoria? ¿Cuántas crees? Oís que en la escuela, si cuento los puros compañeritos de la Agustina, unos tres, donde la Ignacia un curso completo, que ahora están todos con el tema del resfrío, y aparte te hayas harto asmático. Exactamente. Entonces, yo converso con Jocelyn, que es mi socia, yo no converso con todas las personas que conocen Jocelyn, yo no tengo por qué tener todos los contactos de Jocelyn, Jocelyn es mi alianza, Jocelyn es mi anfitriona, es mi socia, entonces, ¿qué hace? Yo le explico a Jocelyn, lo que tiene que hacer, ¿en qué sentido? Explicarle, el primero que nada, que entienda, qué temas vamos a invocar, en este caso, nosotros tenemos muchos temas, ¿cierto? pero a ella le gusta un tema que es de la vida respiratoria, porque es por los niños, o puede ser el cuidado de los niños, que es otro tema bien interesante, entonces tú tienes que, lo que tenemos que buscar, es crear una necesidad con la persona social, porque si yo le digo a la Jocelyn, ¿sabes qué? Voy a tener un tema que tiene que ver con, no sé, con el cuidado del cuerpo, la celulitis, va a ser, ahí no va, no tan interesante, o va a ser interesante Jocelyn, ahí no va, para otro tema, para otro tema, es que eso igual depende de las cartas de necesidad, que uno elija, uno hace, por lo menos lo que yo le entendí a la Lorena, que cuando uno tiene la reunión con la anfitriona, uno, como que llega, como que le fuera a hacer el encuentro a ella, pero no se lo hace, no es que le dice, mira, aquí están las cartas de necesidades, y elige tú, la que a ti te dé más acomodo, o la que te dé más acomodo, ella saca, ella saca, exacto, se saca, exactamente, y de acuerdo a las cartas de necesidad, no sé si todas las chicas las conocen, bueno, pero son del kit, son las kit, la Carlita, la Carlita que está acá, es mi hija que se incorporó ahora, cuando estuvo con la Lorena, claro, entonces ya no la, a ella le llegó recién su kit, y no la ha abierto, la vamos a abrir mañana, pero las cartas de necesidades, porque estoy buscando mi carta de necesidades, si, ahí la tenemos, la tenemos acá, espérate, que la tenemos acá en materiales, de hecho, acá la tenemos, más adelante, estas son las cartas de necesidades, estas, son las que dice Josely, estas se desplagan, las que ustedes reciben en su kit, cómo yo poder detestar una necesidad, cómo yo poder saber, qué tema les llama la atención, entonces con esas cartas, que de hecho, en la mesa, cuando ustedes se incorporaron, nosotros teníamos solamente las de la oportunidad, entonces, si yo voy a ir a ver, a una mamita, que tiene problemas respiratorios, ahí la Josely tiene todo mal, yo voy a dejar, por el general que hago, saco la de la celulitis, saco del cuerpo, porque yo me interesa, que vea las que, son las que a ella, le llaman la atención, ahora después, uno puede incorporar todas si quiere, los va manejando, pero, lo otro, como ustedes son nuevitas, yo, yo de verdad, las motivos, que empiecen a hacer, la del kit de inicio, que se llama, introducción a una vida saludable, es el primer tema, que deberían darle así como, entre comillas, bien duro, darle, darle, ¿por qué? porque son los productos, que ustedes tienen en el kit, y eso es, amplio, son productos, de efecto inmediato, entonces, ustedes inmediatamente, buscan a una persona, que realmente, no sé, tenga vida respiratoria, porque ahí está, con el problema respiratorio, o tenga problema incendio, es como, de exomnio, perdón, tiene como un conjunto, un burrí, de varias necesidades, que puede, lograrlo, gracias, a este kit, que nosotros tenemos, entonces, las personas nuevas, en el caso de, de las que ya recibieron, las que tienen, bueno, el bolso, ahí en ese entonces, era así plomito, ahora tienen otro bolso, pueden a ustedes mismos, con el bolso, andar reyendo, voy a, no me voy a adelantar tanto, voy a seguir otro paso acá, como les decía, ustedes ya tienen su kit, tienen todo esto, la guía de planeamiento, de aficionado, la tienen dentro de su bol, de sus materiales, de apoyo, en su, en su kit, obviamente, el lápiz, todas tienen lápiz, eso es siempre importante, si no tienen lápiz, use cualquier lápiz, que ustedes, quieran, pero es importante, siempre tener, el lápiz, cuando uno va a hacer, una demostración, para que nosotros, tengamos material, y no se tenga que parar, la persona, a buscar un lápiz, ya, sino que lo tengamos a mano, esos son detalles, bien importantes, como les decía, el kit, ahora, otro detalle, que yo les voy a dar, de consejo, ustedes les llega a su kit, desarmen las cajas, aplástenla, ¿por qué? porque las cajas, tienen que estar impecables, cuando uno, hace una demostración, cuando uno, les llegan las cajas, después uno, la mete, la saca, la mete, la saca, que se rompa, que se rompa, sin embargo, si la desarma, la mete en su bolsito, y solamente, coloca los productos, alrededor, alrededor, y así, va conservando, su cajita, este bolso, lo pueden andar trayendo, para todos lados, ustedes pueden sacarse, ir al colegio, a la oficina, al gimnasio, a todos lados, el bolso, lo pueden andar trayendo, en todas partes, y el rol de la efitrión, simplemente, ¿qué hace? En el caso de ellos, decir, ella, va a ayudar a convocar, ella es la que va a ayudar, a convocar, lo que yo tengo que darle, es ideas, ¿cómo puede ella, dar la invitación? Primera que nada, siempre, ustedes pregunten, a la persona, que ustedes quieren invitar, si le es importante, el bienestar suyo, de su familia, eso es lo principal, la primera pregunta, porque hay una pregunta abierta, que obviamente, la respuesta, sí, sí me interesa, ya, que le pueden hacer, para tenerla siempre, y obviamente, lo mejor de todo, que a veces, los consultores nuevos, no tienen conciencia, o no saben, porque no tienen la información, es que pueden ir teniendo, productos más, para ampliar su kit, que en el caso de los nuevos, o para una persona, como en el caso de la anfitrión, en este caso, como Jocelyn, poder ella tener productos gratis, ya, que es importante, nosotros obviamente, esto, estas tarjetas, que van a detectar las necesidades, y, cada, cada vez que ustedes lean, porque hay una guía, miren lo que Jocelyn entrega, como solución natural, a tu necesidad, hacer un encuentro de bienestar, o una reunión, es sencillo, miren, lo otro, que entre trasladarse, entre poner los productos, y todo eso, nosotros sacamos como unas tres horas, ya, entre ir, volver, ir, volver, qué sé yo, tomar un colectivo, volver a su casa, qué sé yo, pero por Zoom, es como una hora, ya, por Zoom, o por live, es una hora, eso es la hora, que ustedes tienen que considerar, para cuando ustedes, hagan, este encuentro, que lo pueden hacer sola, o el primer encuentro, lo pueden hacer con la persona, que lo incorporó, pero si lo quieren hacer sola, con los nervios que se corresponden, con los, con las cosas, quizás con los errores, que quizás ustedes crean que son errores, porque la persona nueva, como la persona que no sabe nada, ellos, no va a tener conocimiento de que son errores, son ustedes las que creen que van a tener esos errores, pero a lo mejor no es así, y ahí ustedes simplemente, van siguiendo la guía que tienen, y nosotros tenemos un abanico, yo no sé si en todos los kits, llegaron los abanicos, si no les llegaron, revisen, este abanico, que ustedes ven aquí, también se despliega, cuando uno hace los presenciales, porque así uno saca, lo que se llama, otro fechado, ya, no sé si ustedes, eh, han visto, y es importante que lo noten, nosotros siempre hablamos del vía, una V, una I, y una A, yo a lo mejor ustedes son todas nuevas, que a lo mejor es primero que lo escuchan, pero es importante que lo tengan ustedes, la V, perdón, la V de venta, la I de incorporación, y la A de agendado, siempre, es importante que nosotros tengamos ese logro, cuando tengamos un encuentro de bienestar, un encuentro de bienestar, o una reunión, obviamente, su primera reunión, como les decía, introducción a los productos YUS, ya que obviamente, tienen todos los productos que vienen en el kit, e indicar a una persona que puede ser la afición o el partner, ¿vale? Y el partner, o la, yo si no pongamos que sea mi partner, puede ser partner siempre, no necesariamente que sea una vez, puede ser cada vez, ya, que eso lo puede ir viendo, y nosotros tenemos 10 temas, que los podemos ir desarrollando, dame un segundo, que esta cosa se me corre, ya, bueno, guarda la tarjeta de extensión de necesidades, el abenico, para no distraer la atención, ya una vez que ya se, se recogió la información, y dentro de todas las soluciones naturales que YUS te ofrece, en tu caso, podría usar la siguiente, y ahí tenemos la lista de productos, en la catal, en el bolso, en el kit, tenemos la lista de productos, que es la lista de los, donde salen todos los productos, nosotros no le llamamos lista de precios, ojo con eso, le llamamos lista de productos, y ahí salen todos los productos, que obviamente tenemos, y hay una parte que dice, me gustó, entonces, en las otras medidas que vamos haciendo la demostración, es importante destacar, que digan, si le gustó, lo destaque, ya, y otra cosa que también es importante, los destacadores, sal, destacador amarillo, rosadito, para destacar los 7 productos, que nosotros vamos a demostrar, en ese momento, destacarlo, señalizarlos, para que la gente, no ande buscando, todos los productos, por todos lados, y, obviamente, declarar, que alguno, o todos ellos, pueden ser anfitriones, en una forma gratuita, y, también, después, al final, demostrar, que estas personas, que son anfitriones, pueden, tener productos gratis, y, es más, les puedo decir, que ahora, ahora, estamos en la semana, se puede decir, la semana, tres, semana tres, de Juz, nosotros trabajamos, por cuatro semanas, ya, nosotros estamos, por cuatro semanas, trabajando, y, en esta semana, todos nosotros, los que estamos en esta sala, todavía tenemos, martes, y miércoles, para ser, nosotros, nuestros propios anfitriones, sin necesidad, de buscar, pongámosle, Elia dice, yo quiero hacer un encuentro, bienestar, mañana, martes, pone la hora, ya, la hora de la mañana, o la tarde, y le, puede hacerlo, con su kit, sola, o puede pedirle ayuda, a su líder, que la apoye, para hacer la primera demostración, y dice, a su familia, le dice, quiero hacer, mi lanzamiento, de mi nuevo proyecto, mi nuevo emprendimiento, en Yus, entonces, hace, el lanzamiento, con su familia, el primer lanzamiento, el primer proyecto, que uno lanza, con Yus, es con la familia, entonces, le dice a su familia, Elia, le dice, yo, por favor, necesito su apoyo, y invita a su marido, su mamá, su mamá, no sé, a toda la familia alrededor, y usted arma su kit, al medio, ya, pone los productos, y si necesita alguna cosa más, nosotros estamos para apoyarlas, y, hace su demostración, y lee la, la guía que tiene, lee la que, que le llegó en su, en su bolsito, y la lee, y delante de todos, incluso, incluso es más, si se pone muy nerviosa, puede decirle, a su hijo, hijo, me puedes ayudar a leer, porque no veo, no sé, no leo una letra muy chica, y lo va viendo, que es una interacción, con toda la familia, y saben que, la familia va a ver, que es divertido, que se pasa bien, que se aprende mucho, y van a sentir, entonces ahí dice, y ahora le voy a aplicar la crema tanto, y ahí, le muestran la crema, la pequeña cantidad, y hacen la demostración, y siguen, las pautas, tal como están ahí, hasta el final, hasta el final, de la guía, sin problema alguno, y van a ver, que va a ser divertido, va a ser ameno, y después la segunda, demostración, lo hace con sus amigas, ya, yo la hice con la primera, con la familia, y ahora la segunda, voy a invitar a mis, a mi mejor amiga, no sé, a mis parnes, mis comadres, ya, y, bueno, obviamente, hace segunda demostración, y la tercera demostración, le digo, es tiro, que tiene que ser con gente, que ustedes no conocen, porque yo siempre he dicho, que de la tercera para arriba, es recién, cuando uno emprende en tus, ¿por qué? porque la primera, los familiares, como que te compran, y como que no te compran, la segunda, los amigos, como que te compran, y no te compran, la tercera, sí que te compran, y te fechan, y se incorporan, y tú, para arriba, pero siempre hagan, encuentros de bienestar, siempre, ya sea virtuales, o presenciales, ¿por qué? porque van a poder sacar, la esencia, de lo que es Dios, van a ser esto divertido, va a ser esto ameno, va a ser algo, que ustedes van a vibrar, y van a sentir, porque yo les voy a decir, porque acá yo convoqué, a varias personas, aquí tenemos 19 personas, conmigo 18, en realidad 18 personas, en esta sala, ¿cierto? imagínense, si yo hubiera hecho, esta capacitación, con 18 personas, y en forma individual, a cada una, ya, yo hubiera empezado, con Elia, oh, y amén, así, súper entusiasma, como estoy ahora, después sigo con Josely, ya, sí, un poquito más, la tercera, sí, ya la última, ¿sabes qué? le digo, ¿sabes qué? leía la guía, leía la guía, porque ya estoy cansada, porque es muchas, que se ocupa, muchas horas, sin embargo, si yo ahora estoy ocupando, una hora, con para capacitar, a 18 personas, y dándoles la misma información, eso es lo que hace, un encuentro de bienestar, reunir, mire, yo siempre digo, que sacar productividad, mínimo, mínimo tres, ya, mínimo tres, para que sea efectivo, y puede ser más, puede ser, todo lo que tú quieras más, pero, cuando uno hace, yo me he pasado, cuando he hecho muy masivo, el cierre es complicado, porque después, tú tienes que cerrar, uno por uno, acercarte, yo después tengo que acercarme a Elia, Elia, ¿cómo estás? te aclaró, a ver, ¿qué marcaste, ya, de la hojita? ¿qué te gustó? ¿qué te llamó la atención? y empezar, hay una, hay un folleto, si no lo tienen, lo vamos a hacer llegar, a las personas, que están presentes en la sala, solamente a las personas, que están presentes en la sala, lo que se llama, una, una lista de sugerencias, que es un folletito, es un blog, un blog, donde los otros al final, eh, anotamos, pongámosle a Elia, que hizo una lavanda, valió tanto, que hizo una crema de manos, valió tanto, que hizo un olio 31, valió tanto, y le sumamos, entonces, yo le digo a Elia, todo esto te salió 110 mil pesos, ¿cómo estás con eso? ¿es poco? ¿es mucho? ¿estás bien? y Elia me responde, ¿qué me respondería Elia ahí? ¿mucho? ¿poco? ¿sacaría algo? para que la vean, porque no lo conozco, estoy esperando respuesta, está escribiendo, está un poquito alto, bien, ¿qué le sacaríamos de ese listado? ¿de la crema de manos, de la crema de lavanda, de la esencia de lavanda, del eté, ya ahí, si yo le saco un producto, quedarían 88 mil pesos, ¿cómo vamos ahí? ¿qué le parece con ese valor? estaba esperando que me responda, le sacaría la crema de manos y estaría bien, si sacamos la crema de manos, estaría quedando como 50 y tantos mil pesos, ¿quedamos bien con ese valor? casi 60, 59, una cosa así, ok, está de acuerdo con ese valor, ¿en efectivo o transferencia? ¿cómo lo quiere pagar? transferencia, exactamente, entonces como yo tengo los datos, inmediatamente le mando mi cuenta, le mando el monto, y inmediatamente ella coordina la forma de pago, y hace el depósito, y yo inmediatamente, ya tengo una venta ahí de 55, o sea, Jocelyn, como es la anfitriona, ya tiene una venta de 55 mil pesos, ¿para qué es eso? ¿por qué? ¿qué pasa? Jocelyn, la anfitriona, él es una invitada de Jocelyn, si a los otros, dentro de un encuentro de bienestar, que es importante que también lo entiendan ustedes, si los otros, como consultores, logramos tener ventas, dentro del encuentro de bienestar, que eso es lo que los otros tenemos que aprender, tenemos que aprender, que cada vez que los otros hacemos una demostración, tenemos que ponernos de acuerdo, porque saben que nos ha pasado, que la gente queda como incertidumbre, y a dónde compro, que a quién le compro, y a quién le pago, y cómo pago, nosotros la información tenemos que ser clara, alguien me enseñó una vez, mejor con ese coloradita una vez, que mil veces, hay que ser honesta, decir ya, y otra cosa que les sugiero, y se lo voy a decir ahora, no se pongan primerosa, decir págamelo cuando puedas, porque en realidad yo creo que a nadie, le sobra el dinero, el dinero se tiene que ser transferido a ustedes, para que ustedes puedan ingresar, y puedan hacer obviamente, el pago correspondiente, a la factura, que ustedes tienen que pagar, y si tienen que entregar, en forma rapidita, para eso estamos nosotros, la apoyamos, y vemos cómo vamos generando, y obviamente apoyando esa actividad, pero la sí, ustedes tienen que asegurarse, con su venta, yo les voy a mostrar, otra cosa más que importante, que lo consideré, cuanto a, un segundo, bueno, yo les decía acá, que en materiales para mi negocio, nosotros tenemos toda la información, ustedes la pueden descargar, materiales para mi negocio, bueno, yo la tengo acá, no sé si me ven, realiza con éxito, un encuentro de bienestar, aquí habla del virtual, pero de igual manera, podemos hacerlo presencial, esto es cuando nosotros aprendimos, lo virtual, si yo no puedo salir de mi casa, no quiere decir, que yo no pueda hacer, un encuentro de bienestar, podemos hacerlo, por Zoom, por Meet, también que lo podemos hacer, si no tenemos Zoom, lo podemos hacer por Meet, en Zoom, todos nosotros tenemos Zoom, todos tenemos Zoom gratis, que son 40 minutos, que son los 40 minutos, que se necesitan para hacer una demostración, y por Meet, por Meet no se paga, así que no hay problema, pero si no presencial, aquí tenemos también la información, aquí, en cuanto, que nosotros podemos ir sacando, pongámosle acá, lo que yo tenía acá informando, esto es lo, no sé si me lo ven, guía de planeamiento de anfitriona, esta guía de planeamiento, ustedes lo tienen, acá, mis invitados, mis familiares, pongo el listado de todos los familiares, todos los que yo conozco con familia, los amigos, los vecinos, los conocidos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios, y lo hago en listado, entonces, yo empiezo a tarjar, ya, yo ya hice con los familiares, ahora vamos con los amigos, después vamos con los vecinos, y así empiezo, y ya tengo para hacer, seis encuentros de bienestar, con diferentes personas, y acá, si se dan cuenta, hay una tabla de valores, ya, esta tabla de valores, también importante, nosotros ahora, si nosotros tenemos un pedido arriba de, eh, 150 mil pesos, o de 75 a 150 mil pesos, podemos solicitar un producto gratis, que eso una, puede ser un tratamiento de labio, puede ser una bruma, puede ser cualquier producto gratis para nosotros, si nosotros tenemos un monto, mucho más, de 150, y un peso a 300, tenemos el 15% de producto gratis, y de 300 mil pesos para arriba, un 20% de producto gratis, y lo mejor de todo, que de esos 300 mil pesos, nosotros ganamos un 25% de utilidad, de ganancia, o sea, ganamos producto, y más ganamos, un 25% de ganancia por venta, que eso nosotros también tenemos, que aprovecharlo, y utilizarlo, y tenerlo en conocimiento, cada uno de nosotros, obviamente, tenemos que preparar, hay como ese tip, para un encuentro de bienestar, preparar una lista, ustedes hicieron el curso de inducción, hicieron su mercado 100, saben ustedes, lo que es su mercado 100, voy a dejar de compartir, para ver si lo puedo ver, coloquen en el chat, si saben lo que es su mercado 100, ya quiero ver, exactamente, no podemos dar gratis, bien, la madre ahora sí sabe, lo que es su mercado 100, alguien más sabe, lo que es mercado 100, si no lo saben, díganmelo, para explicárselo, mercado 100, ni idea, ya, vamos, en mercado 100, Elia, es que usted haga una hojita, y ponga, amigos, y todos sus amigos, los nombres, conocidos, todo lo que usted conoce, todas las personas, los personas, compañeros de trabajo, los compañeros de trabajo, ya sea de su esposo, suyo, de su hijo, los compañeritos de curso, los profesores, es el mercado 100, es tener, de hecho, es más, nosotros, si nosotros usamos, nuestro celular, revisen en contactos, en contactos, cuántos contactos, ustedes tienen, en la parte final, de la, de la, teléfono, de contactos, van a ver, cuántos contactos, ¿quién me puede poner, cuántos contactos, tiene en su teléfono, en el teléfono, cuántos contactos, tienes, mira acá, no sé si puede verlo, la lista de contactos, abajo, abajo, tienen que mirar, su lista de contactos, más de 100 contactos, ¿te das cuenta? Ahí ya tienes 100 contactos, de esos más de 100 contactos, ¿cuál de ellos sabe que tú eres consultora? Yus, eso es lo que ustedes tienen que ganar, hacerse ese listado, y empezar, primero que nada, yo siempre, por eso motivo mucho, los estados de WhatsApp, los estados de WhatsApp, ayudan mucho, a dar a conocer, que tú eres consultora, Yus, puedes publicar, promociones, puedes publicar información, puedes publicar tu página, puedes publicar muchas cosas, pero de ahí, de ahí tú empiezas a hacer, contactos directos, empiezas a llamar, y en la lista, cuando ustedes hagan, esa lista de contactos, coloquen al lado, la V, significa, venta, lo que ustedes quieran, no, yo a ella la voy a vender, y colocan al lado, la V, de la lista de contactos, coloquen, no, ella, yo me tincaba la incorporación, y le colocan una I, de incorporación, y después, la lista de contactos, coloca, a, no, ella, es re buena, para invitar, así que yo la voy a usar, como mi anfitriona, ¿ya? para fechar, para que ella, obviamente, me ayude a convocar, mi socia, mi partner, ¿ya? que ella, lo que haga, haga para que los otros, he pasado el lado, todo el contacto, de esto, mira, ahora, imagínense, si, si tú lo hiciste con tres, imagínense, uno empieza a usar más, saben, que los otros en Jules, hay algo que nosotros hacemos, que se llaman, los cuatro contactos diarios, por cinco días, ¿ya? cuatro por cinco, todos los días, todos los días, háganse una meta a ustedes, la que están presentes, acá en la sala, vamos a trabajar por metas, yo cuando hago estos cursos, yo hago seguimiento, todo, dos de ustedes, van bien, voy viendo, si están teniendo contactos nuevos, si van teniendo, eh, nuevos fechados, yo no creo que, no las voy a seguir, porque las voy a ver, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de verlas todas, quién está fechando, quién está haciendo encuentros, quién está haciendo, nueve incorporaciones, todo eso, saben ustedes, hagan sus cuatro contactos diarios, cuatro contactos diarios, todos los días, cuatro contactos diarios, y colóquense una hora de trabajo, una hora de trabajo, que puede ser, dos horas en la mañana, o dos horas en la tarde, o simplemente, un fin de semana, ¿ya? Háganse una metodología de trabajo, en JUS, nosotros podemos, lograr, tener, todo, siempre y cuando, no, coloquemos, precio, venta público, PVP, significa, precio, venta, público, los otros, gracias, Jocelyn, los otros, todos, cuando hablamos, siempre, hablamos, de precio, venta público, cuando hablamos, de 75, a 150, es precio, venta público, no es lo que nosotros, pagamos, JUS, que es diferente, ¿ya? nosotros, nosotros no tenemos, dentro del, de la, de los cuadros, ninguno, que es el precio, que nosotros, pagamos, ellos, sino que, siempre, nos referimos, a precio, venta público, y ahora, estamos, en la semana, tres, del periodo, cuatro, perdón, el periodo, cinco, y ya, podemos lograr, muchas metas, muchos objetivos, tenemos, tenemos una semana más, para lograr tener, los 315 mil pesos, y ganar un 5% adicional, pero, una de las cosas, que no quiero que hagan, es toquearse, ¿qué significa? ah, yo voy a comprar, las promociones, para tenerla en la casa, para que cuando, agenta mi vida, yo la venda, ¿saben qué? eso lo pueden hacer, pero cuando ya crezca, mucho en JUS, cuando ustedes tengan, clientes todos los días, pero como están, recién creciendo en JUS, de verdad, que no se los aconsejo, sino que simplemente, pidan lo que necesitan, y le piden su cliente, si necesitan cualquier cosa, inmediata, estamos muchos acá, para apoyarla, y para poder estar, con ustedes, y lo que necesiten, y lo que hagan falta, dudas, consulta, yo si no hay algo más, que creas tú, yo de verdad, que por respeto, a mucho tiempo, no sé si hay alguien más, que quiera, presionar, nadie más pregunta, al menos, por las preguntas, no se vaya nadie, si no se saca foto, ah, ya saben, en lo personal, quiero saber, si a alguien, le queda alguna duda, de lo que es un EDV, de lo que es una anfitriona, Viviana, qué rico verla, vamos poniéndolo, para la foto, ah, consulta, dudas, para las personas nuevas, yo sé que esto, esto es muy nuevo, ojo con eso, es muy nuevo, va a haber muchas dudas siempre, pero, todas las dudas, las vamos a ir dando a conocer, y las vamos a ir respondiendo, yo voy a hacer, como les digo, una, si tiene un pedido de, solo dos productos, siempre se cancela, loco, de cuatro mil, depende de donde esté, de usted, de donde es Elia, porque nosotros acá en Quique, pagamos como siete lucas, de donde es usted, porque si paga cuatro mil, no es de Quique, porque de todo, todo el envío, independiente de la caja, puede ser una caja, de dos productos, a de antofagasta, antofagasta, ah, la mayoría de antofagasta, sí, cinco mil, o sea, la caja, tiene el mismo valor, del flete, sea un producto, o pueden ser, mil productos, ah, la quinta región, hoy estamos acá, Felipe, estoy con usted, yo estoy acá en Valpo, eh, sí, es acá, creo que sale como, tres mil y tanto, tres mil ochocientos pesos, sí, es el mismo valor, siempre, sea un producto, o pueden ser mil productos, el flete, el valor, es el mismo, no sube, por caja, sino que es, un valor único, que es por región, ya que lo pueden ir usando, eh, vuelvo a insistir, dudas, consultas, yo sé que siempre van a haber muchas, eh, no me gusta abarcar mucho por el tiempo, pero sí, vamos a seguir reforzando estos, estos detalles, estos cursos, yo sé que se va a juntar con su grupo mañana, con la gente nueva, eh, en el caso personal, mañana yo me voy a juntar a las nueve de la mañana con una persona, nueve y media de la mañana, para también ayudarla, y en el caso de quien necesite una ayuda personalizada, nos vamos hablando, y nos vamos mandando grupito, mientras yo tenga mi tiempo, siempre voy, estoy dispuesta a ayudarlas a ustedes, voy a parar la...